Superan las 180 hectáreas de caña pactadas para la etapa y continúan la siembra. Ellos responden a la eficiencia de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Viernan Heroico del municipio Aguada de Pasajeros, una de las mejores de su tipo en el país en cuanto a volúmenes y calidad del cultivo. Este año hemos estimado 40.000 toneladas de caña con rendimiento de 40 toneladas por hectárea, a pesar de algunas dificultades que tenemos, pero seguimos avanzando, es nuestro compromiso cumplir con estas 40.000 toneladas y las posibilidades de aportar algo más. Si las lluvias que en estos momentos nos están ayudando, pues eso da más caña. Nosotros tenemos una UPC con unos trabajadores muy sacrificados, pero además de eso creo que el mayor resultado ha sido el sentido de pertenencia que tienen todos nuestros trabajadores. Somos una unidad que no son los trabajadores que están en el campo, nosotros todos somos vinculados al campo, oficina, taller, maquinaria, cuando decimos vamos a la campaña, todo el mundo va, se queda en la unidad, el cocinero y el vaquero y los demás todos vamos porque todos tenemos el mismo resultado. Al final nuestro UPC dio por trabajador un resultado económico de 110.000 pesos por trabajador y no hay diferencia, lo mismo lo tiene, es el dinero que lo tiene King Guataquea. Por lo tanto, en el momento preciso todos tienen que ir a la caña y todos tienen que aportar su parte en el campo caña que es quien da el dinero. Y por ese trabajo sostenido durante varios años, que respalda una buena parte de los resultados de la empresa agroindustrial Antonio Sánchez, el gremio mereció la condición colectivo vanguardia nacional que otorga el sindicato de los trabajadores azucareros. Por la permanencia en el sector durante 25 años y una destacada trayectoria laboral, se impuso la distinción Jesús Suárez Gayol a tres obreros. En tanto, con vista a los preparativos para la zafra, ya tienen lista la maquinaria agrícola que participará en los cortes y el tiro. Ya los equipos de zafra en estos momentos están listos todos para comenzar la zafra, mañana si es posible, todos al 100, una buena reparación se hizo, a pesar de las dificultades que se tienen, se hizo una reparación, creo que por encima inclusive de las expectativas de otros años. Y así como los equipos más zafra, todos los equipos para hacer caña, para cortar caña, están listos en la UPC, incluyendo porque nosotros tenemos la vinculación con la empresa de carros, de los camiones y nuestros camiones, que también los apoyamos de cierta forma para que estén listos junto con nosotros, están listos, es decir, que todas las condiciones están creadas para comenzar la zafra en el momento que lo decida el país. También en la producción de alimentos ha sido vital el empleo de tierras, principalmente para garantizar el autoconsumo. Llevamos a la par la producción de alimentos para el almuerzo de todos nuestros trabajadores, que garantizamos prácticamente el 100% de los alimentos dentro del comedor y para los trabajadores, para sus familias. También tenemos un compromiso con la población en nuestro asentamiento Real Campiña. En medio de complejas dinámicas de trabajo, el colectivo se esfuerza por garantizar la materia prima necesaria para que muy pronto pueda procesarse en los centrales, si en fuegueros. Mayelin del Sol, Notizur.